Como el número 13, el 13 significa pecado y rebelarse contra Dios. Cada... Eso es interesante, nos hace pensar en el viernes 13, etc. Se rebelaba contra Dios. Dios. Y en cada capítulo 13 de la Biblia, alguien o algo se revela contra Dios. Bienvenido, Espíritu Santo. Esta es tu plataforma. Toma el control. Cedemos todo a la gloria de Dios. Glenda Jackson heredó el don de su tía, María Woodworth Ether. Las señales y maravillas de la señora Ether imitaron los milagros que leemos en la Biblia. Glenda es una reconocida profeta internacional. Mi milagro favorito, y Glenda lo compartió antes, pero siempre insisto en invitarla. De hecho, es mi milagro favorito de todos los tiempos. Me metió en muchos problemas. Fue el padre de Glenda. Era carnicero de día y evangelista de noche. Un día sufrió una tragedia. Estaba en su carnicería y se cortó el dedo índice. Así que corrió al hospital, pidió a los doctores, cósalo de nuevo. Pero Glenda, los doctores dijeron, no podemos hacer eso. Él creía que era tomar una aguja e hilo y coserlo. Fue antes de que hubiera tanta tecnología. Y entonces Glenda tenía ocho años de edad. Estaba en un servicio con su papá. ¿Qué fue lo que observaste? Bueno, mi papá era... No era predicador que solo se parara detrás del púlpito. Era un poderoso predicador. Y era entusiasta. El Espíritu Santo estaba presente poderosamente. Y golpeó el púlpito. Y el dedo salió volando. Y creció uno nuevo. Y todo el mundo empezó a... ¿Y tú lo viste personalmente? Así fue. Al salir disparado, le pegó a alguien. ¿Qué pasó? Sí, había un parapléjico en silla de ruedas, sentado en la fila a un lado. Y el dedo viejo lo golpeó y sanó de inmediato. Saltó de la silla. ¿El parapléjico? Sí, nació así. Y él corría. Y todos enloquecieron y adoraron a Dios. Oye, pero adivina qué. Cuando el dedo salió disparado y sanó al parapléjico, ¿con ese dedo qué pasó? Oh, el nuevo dedo estaba ahí. Y Dios le habló a mi papá y le dijo, te he dado el dedo de Dios como el que tenía mi hijo. Y ahora podrás saber, cuando las personas vengan, si están poseídos por demonios, cuál es el nombre del demonio, y podrás expulsarlo con ese dedo. Y lo he visto pasar una y otra y otra vez. Glenda, Dios te mostró lo que sucederá pronto en el mundo y cuál será la respuesta de Dios. ¿De qué se trata? La gloria de Dios. La gloria de Dios llegará a esta generación como nunca antes. Y cubrirá el mundo entero. Y Dios bajará. Debemos prepararnos y debemos tener hambre de ello. Y mostrará al rey de la gloria. Y el cielo bajará a la tierra. Y la gloria de Dios la cubrirá. Y no impondremos las manos en la gente para que sanen. Ellos sanarán automáticamente. Y también sucederán milagros creativos. Bueno, la forma en la que me gusta decirlo es, Glenda, que vimos el mejor ataque del diablo. Ahora Dios planea el contragolpe. Y Glenda, explicaste algunos ejemplos de los recursos a nuestra disposición sobre la importancia de los números. Sí. Dinos algunos. Bueno, el Señor me mostró. El número 19 significa... ¿COVID-19? Sí, representa la fe en toda la Biblia. Necesitamos fe si nos contagiamos de COVID. El Señor me mostró que Él permitió que el número 19 se pusiera en medio del COVID para que la fe del mundo se pusiera a prueba. Y en el Antiguo Testamento, el libro 19 es Salmos. Y tu fe se edifica cuando lees los Salmos y te emocionas como si el cielo bajara. En el Nuevo Testamento, el libro 19 es Hebreos. Y sabemos que es la fe de Dios. El libro de la fe. ¿Sabes? A menudo me pregunto, donde dice la Biblia que Dios mismo tiene contados todos los cabellos de nuestra cabeza. Sí. Debe estar consciente de los números. Sí, tiene un libro llamado Números. Nuestros días están contados. Cuéntame sobre el pastor de Glendale. Dios me dio una palabra de conocimiento de que necesitaba una nueva iglesia. Así que le dije al pastor, dije, Dios me dio un número para que busques el edificio y lo encontrarás. El Señor me lo mostró en el espíritu y lo vi y tendrás espacio para el estacionamiento. Estará en una esquina. Y no conocía a Glendale, California. Y fue a buscarlo. Encontró el edificio con el número y coincidió con todo. Le diste el número de la dirección del edificio. Sí. Y encontró el lugar. Se emocionó tanto al ver el número. Eso edificó su fe. Eso es lo que hacen los números. Edifican tu fe en Dios. Cuando Jesús se me apareció con dos ángeles y me dio mi llamado, había un altar enfrente y tomaron un carbón. Un ángel lo hizo y me tocó la boca. Y más tarde en mi vida se cumpliría por completo. Caía de frente y solo temblaba, aterrorizada por él. Sentí tanto temor de Dios. Un respeto que nunca sentí hasta ese día. Sabes, como judío creyente en Jesús, veo que eso falta en muchas iglesias. Y no estoy hablando de tener miedo a que Dios te golpeará en la cabeza. Hablo sobre un temor sano a Dios que es veneración, es respeto, es santidad. Él es Dios. Cuando estaba en el salón del trono y Jesús dijo, quiero enseñarte sobre la fe. Primero me dijo que fe significa, dejo todo y lo sigo a él. Y vi ángeles trayendo escudos de fe y colocándolos alrededor del trono. Y le dije, Señor, ¿qué es esto? Y él dijo, dile a mi pueblo que no oro para que alguien se salve o sane. Y le dije, pensé que eso es lo que hacías. Y me dijo, me mostró sus cicatrices y dijo, ya hice ese trabajo. Él dijo, ¿nunca leíste lo que le dije a Simón? Y le dije, Simón, Simón, he aquí Satanás, me ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he orado. Dijo, no oré para que el diablo lo dejara en paz. No oré para solucionar sus problemas. Él dijo, pero yo he orado por ti, que tu fe no falle. Dijo, dile a mi pueblo que estoy aquí intercediendo, orando para que su fe no falle. Y cuando vi que trajeron los escudos y dijo, recuerda, y sobre todo, la palabra dice, ármense con el escudo de la fe. Y él dijo, mi pueblo se supone debe ser ungido por mí. Están dejando su escudo de fe. Y van al mundo, a cualquier lugar a buscar mensajes, cuando lo que necesitan es arrodillarse y buscarme. Él dijo, deben clamar mi nombre y yo les diré qué hacer y los guiaré. Por eso les di al Espíritu Santo. Él es el maestro. Él te lleva a la verdad. Y sobre todo, te da el escudo de fe. Y dijo, no puedes. Eso es lo que quiere el diablo. Dijo, el diablo quiere robar y matar y destruir tu fe. Dile a mi pueblo que su fe, que he orado por su fe continuamente, por nuestro intercesor, el Señor. Y en segundo lugar, tu fe ha sido ungida. Yo la ungí. E incluso en los últimos días, estos en los que vivimos, dijo que nuestra fe va a ser mayor de lo que nunca ha sido. El diablo no puede atraparte porque cuando está oscuro, tu fe cobra vida. Y cuando hay luz, tu fe cobra vida. No puede ganar. Y al igual que Hebreos 11.1 que dice, ahora bien la fe es, el Espíritu Santo me mostró. Toma ese ahora, porque es un Dios del ahora. Gira la palabra en inglés y dice, ganar. Pues Jesús ya lo ganó para nosotros. Y cada capítulo de la Biblia que comienza con la palabra ahora y la palabra ganar es un capítulo de fe. Dijiste que aprendiste las cinco palabras más importantes en el cielo. ¿Cuáles son? Y todo se ha cumplido. Eso me encanta. El diablo odia eso. Hace todo lo que puede para detenerlo. Pero no puedes leer sobre Jesús o Jesús vino a cumplir cada profecía, todo lo de la Biblia. Jesús no vino a traer religión. Vino a traer un acercamiento con nuestro Padre Celestial para traer esto. Y la religión se ha convertido en un placebo para lo que Dios quiere, que es que tengamos conocimiento experiencial de Él. Jesús vino para que tengamos vida y la tengan en abundancia. Y la palabra tener significa que nos dio el poder de recibirla. Igual que cuando Pablo dijo, y mi oración por Israel es para que tengan salvación. En otras palabras, se les daría el poder de recibirla. Glenda, desde niña, Dios comenzó a enseñarte sobre el significado de los números. Háblanos un poco sobre eso. Sí, como el número 13. El 13 significa pecado y rebelarse contra Dios. Cada... Eso es interesante. Nos hace pensar en el viernes 13, etcétera. Se rebelaba contra Dios. Dios. Y en cada capítulo 13 de la Biblia, alguien o algo se revela contra Dios. Igual que Salomón pasó siete años construyendo la casa de Dios. Siete no es solo el número de Jesús, sino que es el número para la gloria. ¿Recuerdas cuando nos quedamos a un día de la gloria de Dios? Así que Salomón pasó trece años construyendo su propia casa y puso trece escalones a la puerta principal. Y toda su vida fue una rebelión contra Dios. Muy bien. Dime lo que Dios te mostró sobre el número 666 y cosas que muy pocos profetas entienden. Sí, sobre el número 666, el Señor me dijo, quiero que te den un trozo de papel y te mostraré cómo obrará el anticristo a través del 666. Ahora, serán en números romanos, pues volverán a estar bajo el imperio romano y se usarán los números romanos. Y me dijo, 6, cuando Dios mira hacia abajo, cuando Él mira hacia abajo, es como si viera en un espejo, pero Él lo ve bien. Nosotros somos los que lo vemos mal. Por supuesto. Bueno, el número 6 no es el número del hombre, es la influencia de Satanás en el hombre. Entonces, recuerda, cuando Adán fue creado, Dios sabía que no alcanzaría la gloria por un día. Lo hizo al sexto día, porque ya tenía todo planeado. Entonces, ¿cuál es el primer 6 en 666? Es IBI en números romanos. Así es. Pero recuerda, cuando Dios mira hacia abajo, B-I-V, es algo médico, bajo el anticristo, el espíritu. Vivimos en una generación en la que las intravenosas se colocan en mascotas. Y esta es una generación que verá más de esto que en otro momento. Y el siguiente es el número 60, lo que significa orgullo, el orgullo de vida del que habla. Ahora, en números romanos es L-X, es 60. Pero Dios mira hacia abajo y está al revés, y es XL, que son tu comida y tu ropa. Vivimos en una época, cuando era niña, la gente no usaba extra grande. Ahora vas al restaurante o comida rápida y te dicen, ¿quieres hacerlo extra grande? Todo es extra grande. Y luego el último. Esto realmente me asombró cuando Dios me lo mostró. 600 significa guerra. ¿Qué es 600? Es DC. Sí, pero lo volteas, significa tus finanzas y tu música, entretenimiento. No teníamos sedes en nuestra niñez. Incluso los bancos tienen sedes ahora y esas cosas son necesarias para que la carne sobreviva. ¿Lo entiendes? Sí, ahora, ¿el anticristo será romano o será judío o qué será? Judío me mostró. El plan del anticristo se basa en Salomón. Recuerda esto. Salomón salió de la tribu de Judá. Y el anticristo debe copiar todo en absoluto. Es una falsificación barata del auténtico Yeshua. Jesús vino de la tribu de Judá. Y Salomón, todo lo que él hacía, hizo. El dinero que obtuvo fueron 666. Lo puedes encontrar en Segunda de Crónicas. Por la falta de tiempo, Glenda, quiero que mires a la cámara y quiero que ores por esa impartición que te dio tu papá y la obtuviste de tu tía, María Woodward Ether. Ora eso sobre nuestro público. Bien, quiero orar por ti ahora e impartirte lo que tenían mi tía abuela y mi papá. Señales, maravillas y milagros te los imparto ahora. Ahora, levanta las manos y cree y recibe la. Viene del Señor en el nombre de Jesucristo. Recibe la. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso. ¿Sabes qué? Veo personas en el espíritu o en su hogar caer bajo el poder de Dios Todopoderoso. Amén. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo. Y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. Gracias. Gracias.